Yo la vi bailando pero no sé Y me gusta que la mire Se suelta pero no sé Quiero darle lo que pide Ella quiere que la mire Quiere ser el centro de atención Alta presión y ya me estoy quemando Se luce bailando el reggaetón Ella se menea como mi... La que conmigo no se va Dice que primero la tengo que enamorar Que le tengo que dar lo que me pida bailar Se vuelve y no la pueden aguantar Yo la vi bailando sola Se suelta pero no se va Y me gusta que la mire Se suelta pero no se va Y me gusta que la mire Se suelta pero no se va Hay que darle lo que pide Rene 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 Rene